Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos a un video de actualización parte 2 del video que está apareciendo en la notificación, en la etiqueta leales youtuberos donde discutimos la elección para el equipo de modo carrera FIFA 17 porque estoy haciendo este video, es muy sencillo, bueno en realidad es muy complicado porque me han complicado bastante, he estado leyendo los comentarios que han sido bastantes han sido muy buenos, argumentos muy interesantes que ya me han hecho plantear algunos equipos no es ningún secreto que en el poll de ese video que lo voy a poner aquí por si no has votado y no has visto ese video o no lo quieres ver y dices bueno no lo voy a ver solo quiero votar para el equipo con el que va a iniciar modo carrera ganó el Leicester y ganó el Leicester pero arrasó el Leicester, vamos a iniciar un modo carrera con el Leicester una temporada con el Leicester en FIFA 17 donde vamos a intentar igualar ganar la Premier League y ganar la Champions League, hacer los fichajes que yo pensaría que debería ser Ranieri y que obviamente dependiendo de que fecha salga FIFA probablemente si sale a finales de agosto pues todavía va a estar el mercado de fichajes de invierno y seguramente el Leicester ya va a hacer algunos fichajes, va a hacer algunas ventas nosotros vamos a intentar tal vez fichar uno, dos, tres jugadores con el Leicester e intentar ganar la Premier League, la FA Cup, la Capital One Cup y la Champions League una temporada, un reto, si perdemos alguno de sus títulos se fracasó es así, es sencillo, se fracasó, no se cumplió el reto de ganarlo todo con el Leicester no hay ningún problema porque va a estar a su vez el modo carrera principal con FIFA 17 ¿Cuál es el problema del que estoy hablando con este modo carrera principal en FIFA 17? Bueno, es que en ese video digo, plantee y porque pensé que a ustedes les gustaba más y querían ver eso, decía si ganaba un equipo de Inglaterra no tomaría un equipo de Inglaterra para el modo carrera principal el problema es que muchísimos, si dieron porcentajes, un 70% de ustedes decían que el modo carrera principal o proponían un equipo de Inglaterra de las divisiones inferiores, porque sabemos que Inglaterra es la que tiene más divisiones inferiores y yo había dicho, no, no lo vamos a tomar, pero al ver la respuesta, al ver los comentarios dije, no, no puedo quitar esa opción, no puedo quitar esa opción, no sería justo así que lo que estoy haciendo en este video es preguntarles, aquí va a aparecer otra etiqueta benditas etiquetas de YouTube, va a aparecer otra etiqueta con una encuesta con una encuesta que va a decir, mantener la propuesta de que Inglaterra quede, no quede o sea, no sea disponible, perdón, para el modo carrera de FIFA 17 o que sí lo tenga en consideración y así tenga en consideración España, Alemania, Inglaterra e Italia voy a poner Italia porque no está muy considerado, o sea, esas cuatro opciones son el modo carrera principal todas esas cuatro opciones son en divisiones inferiores, atención, no voy a tomar equipos recién ascendidos, no voy a tomar equipos que estén en primera división, tomen eso muy en cuenta para cuando vayan a dejar su recomendación en este video, pueden copiar y pegarla el otro video y la voy a volver a leer seguramente, o puedes ir y comentar en el otro video yo te recomendaría que lo hagas en este video y si quieres volver a dejar el comentario que dejas en el anterior puedes copiarlo y pegar, ¿por qué hago esto? Uno, para que los demás los lean gana, gana, que los demás, lean a los youtuberos, lean el comentario por ejemplo, alguno de ustedes propuso al Stuttgart, muchos de ustedes en realidad el Stuttgart acaba de descender a la Bundesliga el Stuttgart es un equipo muy interesante con equipos, con jugadores jóvenes que si se quedan en el Stuttgart seguramente van a luchar con todo para ganarse un lugar en la primera división y para que otros equipos se interesen en ellos muchos de ellos van a ser fichados de seguro en este mercado de fichajes Timo Werner, el mismo Didavi, Kostic, muchos de ellos van a ser fichados seguramente y sería reconstruir al Stuttgart y llevarlo a ganar la Bundesliga como lo hicieron no hace mucho tiempo es una opción y esto es lo que puedes decir en la sección de comentarios, esta es una opción la otra opción en Inglaterra que muchos, muchísimos la dirigieron, la propusieron Carlos, toma Leeds United, el dueño de Leeds United dijo, si Mourinho quiere un reto debería venir a dirigir Leeds United Leeds United es un equipo que tiene muchísima rivalidad en toda Inglaterra, o sea no como Derbys porque claro que tiene Derbys, pero muchos equipos como que odian a Leeds United si se puede decir así, es como el América, la segunda división de Inglaterra o de Inglaterra en general o sea en ese sentido de que o amas o odias a Leeds United y muchos decían, por qué no tomas a Leeds United que también tiene jugadores jóvenes entonces es un equipo histórico en Inglaterra o también muchos proponían, toma el Newcastle que acaba de ascender a la Aston Villa que acaba de ascender, toma a esa clase de equipos y claro que al Norwich también decían, y yo decía, uff, esto va a estar interesante algunos decían al Portsmouth, que lo vimos mucho en este FIFA 16 algunos otros decían al Wimbledon, algunos otros decían al Bradford y por eso dije, no puedo quitarle la opción de Inglaterra porque la gran mayoría lo quiere ver y yo a esa originalmente esa sesión la había tomado porque decía, bueno, si vamos a hacer un nuevo carrera con el Leicester muchos van a decir, Carlos, no, odiamos a Inglaterra tú porque lo amas y eres un fan voy a Inglaterra quieres hacer un nuevo carrera en FIFA 17 y yo siempre les he dicho, Inglaterra es mi fútbol favorito o sea, el fútbol inglés, todo el ambiente, todo, 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 todo es lo que más me gusta en Inglaterra el fútbol lo vería en Inglaterra yo viviría en Inglaterra si me dijeran, Carlos vas a ser conserje de Leeds United pero puedes ir a todos los partidos sin pensármelo, voy sin pensármelo, tomo ese trabajo en Burnley, en Middlesbrough, en cualquier equipo en cualquier equipo, obviamente intentar progresar para dejar de ser conserja, ¿no? y llegar a tener un trabajo más decente y además ir a todos los partidos, ¿no? no quedarme toda mi vida de conserje pero bueno, ese no es el tema no puedo quitarles la opción en España también hay opciones muy, muy interesantes acaba de descender el Levante que era una de las opciones que más me interesaban el Levante también no, no les voy a comentar más porque repito, sus argumentos son importantes uno, para que los demás lo lean y dos, para que yo también lo lea yo obviamente estoy informado créanme que estoy informado de muchísima información del mundo del fútbol ¿por qué? porque a eso me dedico a eso me dedico, no es ningún secreto mi sueño es ser periodista deportivo trabajo en ello, lo comento en Twitter soy como un periodista freelance por ahora buscando trabajo mi sueño es dedicarme a los deportes tal vez no como periodista pero como en el área de la gestión de los deportes, ¿no? en Sports Management imagínense, Carlos, presidente de la FIFA sería genial, sería genial que también voy a trabajar mucho por eso no, no es, no sueño despertado o sea, los sueños nunca son despertados leales, youtuberos no digan que nunca sucederá tal vez, Carlos, presidente de la FIFA y subiendo modo carrera de FIFA a 30 leales, youtubersos, no les voy a quitar la opción de Inglaterra por favor, en la encuesta yo les recomendaría que voten o sea, yo les recomendaría que voten que no se quite esa opción no significa que es seguro que voy a tomar el modo carrera con FIFA 17 con un equipo inglés porque a lo mejor alguna propuesta me parece excelente, ¿no? con algún equipo, no sé en Alemania en Italia en España alguna propuesta puede ser muy interesante obviamente con sus argumentos y como vaya saliendo información por ejemplo si está licenciada toda la liga BBVA como es un rumor atención que gana muchísima fuerza porque tenemos todos los estadios de la liga BBVA que claro que es otra de las razones por la que Barclays Premier League en FIFA 17 es muy interesante o en la Bundesliga no solo ya los marcadores sino ya todos los equipos ¿no? todos los estadios va a haber muchos más rostros atención con eso en Italia tal vez pueda suceder vamos a estar enterados de toda esa información y voy a tomar mi decisión con base en eso ¿y por qué hago estos videos desde ahora? pues ya cada vez estamos más cerca y porque en el moncarrer principal voy a comprar el equipo de entrenamiento tal vez una o dos camisas este año vamos a hacer las ruedas de prensa que este año no puedo hacerlas mucho el año que viene espero hacerlas mucho más porque ya no voy a estar en la escuela seguramente y voy a estar trabajando espero que voy a estar trabajando tengo que estar trabajando si no ese sueño Carlos presidente de la FIFA o Carlos narrando algún partido de Champions League pues si no hago nada por ello o sea nada realmente en el mundo laboral pues no se va a cumplir ¿no? porque lo puedo estar haciendo en Twitter en YouTube que es un hobby que se ha convertido en mucho más que un hobby pero hay que estar en el medio ¿no? hay que estar en el medio y de verdad que yo quiero estar trabajando ya si pues estoy trabajando desde ahorita me encantaría ¿no? que repito este trabajo este hobby de YouTube se ha convertido en más que un hobby me encanta y quiero trabajar para que sea cada vez más grande más grande más grande tal vez en algún momento a alguien a la Liga MX es un ejemplo ¿no? le interesa miren este tipo hace videos en YouTube ¿qué te interesa? ¿sería hacer un canal de la Liga MX? sería genial ¿no? sería genial pero bueno leales youtuberos por favor voten por favor sigan comentando sus recomendaciones yo voy a tomar una decisión vamos a con el dinero que ha generado el canal que ha generado el canal porque ha generado dinero y tú puedes donar si eso quieres y ayudar para que tal vez me compre esa segunda equipación y que haya más ruedas de prensa puedes donar es completamente voluntario y es para ayudar al canal no me voy a comprar un carro no me voy a comprar nada me voy a comprar equipo para el canal me voy a comprar un micrófono para el canal un brazo para el canal una cámara para el canal todo es para el canal todo es para el canal es una inversión que tú haces para que el canal crezca mejore y tenga mejor contenido que es lo importante de más calidad así que leales youtuberos sigan comentando sigan poniendo sus propuestas no olviden seguirme en mis redes sociales en twitter y en facebook para estar enterados de toda la actividad de KC Deportes de toda la actividad de KC AC Carlos lo abandonaste no, no la abandonaste es un canal personal va a haber reviews va a haber vlogs más gameplays espero comprar juegos de One Piece por ejemplo el de Overwatch se ve muy interesante Mafia se ve increíble así que no lo he dejado no lo he dejado Incha TV se sube video todas las semanas todas las semanas estamos subiendo más contenido es un equipo que me gusta muchísimo si no lo conoces ve y suscríbete a Incha TV ahí también subimos contenido es parte de eso que hago porque los deportes es mi vida yo me informo todos los días yo intento compartir todos los días los partidos que pueda ver los veo todos los días porque amo los deportes ya lo saben sobre todo fútbol tenis, baloncesto artes marciales mixtas que por cierto UFC 199 como le está yendo mal a la UFC pero bueno la youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben qué hacer si les gustó muy pronto va a haber un video un poco más cortito seguramente mañana probablemente mañana o el domingo para que dejen sus preguntas para preguntas y respuestas especial 60 mil suscriptores muchas gracias ya les agradeceré en ese video especial 60 mil suscriptores será un video como de 1 o 2 minutos no sé subirlo mañana que mañana se sube UFC y es un video importantísimo contra Conor McGregor o el domingo de WWE y el lunes vamos a hacer el review o las bueno si vamos a llamarle el review de las ligas de las 4 ligas de las que hicimos predicciones a ver a qué le atiné en esas predicciones que hice y ya adelante cuando estemos por ahí de agosto cuando vayan a comenzar las ligas vamos a hacer el preview bueno las predicciones de otra vez esas 4 ligas esperen más videos como esos ya lo saben es formato como los que estuve haciendo con la Europa League con la Champions League con temas por ejemplo que ya he estado preparando que se viven en las redes sociales o en el mundo del deporte en general donde son reflexiones no son las autoreflexiones van a ser las casecciones leales yutureros esto es Toño Prestidio muchas gracias ya saben redes sociales siempre en la descripción del video me pueden contactar por Facebook si quieren platicar o algo por el estilo siempre contesto todos sus mensajes en Facebook eso sí en la sección de comentarios en estos dos videos no creo contestarles a muchos porque son muchísimas recomendaciones siganlo haciendo para que yo pueda comprar toda la indumentaria y preparar el modo carrera FIFA 17 van a venir los videos de listas de deseos de FIFA 17 en general FIFA 17 modo carrera y de WW2K16 y muchas gracias por los 60 mil suscriptores ya haré en el especial de 60 mil el agradecimiento debido y no olviden comer frutas y verduras porque ahí no solemos